Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Si no me conoces y es la primera vez que pasas por aquí, pues me presento. Mi nombre es Ariadna Eta. En el día de hoy les traigo un paseo por mi pueblo, así que si te gustaría conocer mi pueblo, cómo es y cómo vivimos, pues te invito a que te quedes a ver este video hasta el final. Cifuentes, conocida como el Oasis Villareño, es una localidad ubicada en la provincia de Villaclara. Incluye tres núcleos poblacionales de importancia, como es Mata, San Diego del Valle y Huifredo de Pajés. Anteriormente les había hecho un video sobre la provincia de Villaclara, así que si no lo han visto, pues te invito a que vayas a verlo. Y en aquel video les contaba que Villaclara era la provincia más envejecida del país. Pues hoy tengo que decirles que el municipio de Cifuentes es el más envejecido de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! En la vida económica del municipio se encuentra la fábrica de Valdosa. Dos fábricas de conserva en Mata y en San Diego del Valle, un centro integral de porcino y la granja agropecuaria El Baquerito. Además, Cifuentes cuenta con una finca de doble excelencia nacional dedicada al cultivo de frutas y semillas. Esta se encuentra ubicada en la localidad de La Guada, administrada por Vicente Quintana Arexivia. Y esta finca es de las más reconocidas de su tipo en Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este recorrido que les traje por mi bello pueblo de Cifuentes. Así que si es así, pues no olvides de suscribirte. Allá va, en este botoncito de rombo donde dice suscribirte. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo uno de mis videos. No olvides, por supuesto, de dejarme un like y compartir este video para que esta familia siga creciendo y cada vez se haga más grande. Y ahora sí, les mando un beso bien grande a todos y nos vemos en un próximo video.